¿Qué es el concierto de Arturo Quintero? que es un guitarrista de San Rafael también y bueno, vengo yo también como invitado al concierto y para un cierre tendremos de invitada Lucía Cervantes que es una cantante también de aquí de San Rafael así que los esperamos, va a haber una degustación de vinos de la bodega así que bueno, esperemos que puedan acercarse a disfrutar un poco de la guitarra y sobre todo seguir manteniendo viva la obra de Arturo Quinteros ¿Qué costo tiene? Va a tener un costo de 100 pesos y trataremos de que sea bastante puntual el comienzo del concierto así que los esperamos en forma puntual ¡Gracias!